¡Hola a todos! Yo soy Luquín. Actualmente, las opciones de entretenimiento son infinitas, pero a menudo nos encontramos en la difícil decisión de elegir entre diferentes plataformas para nuestra experiencia de streaming. Hoy en día, los dos gigantes en el mercado son Google TV y Roku TV. Pero, ¿cuál de ellos es mejor? En ese video, exploraremos las ventajas de Google TV sobre Roku TV en 2023. Para empezar, Google TV es el sistema operativo de Google que reemplaza la anterior Android TV. Se basa en el sistema operativo Android y lo podemos encontrar en dispositivos como el Chromecast 4 o en televisores inteligentes de marcas como Sony o TCL. Roku TV es el sistema operativo de Roku, una empresa pionera en el mercado de los dispositivos de streaming. Se puede encontrar en dispositivos como el Roku Streaming Stick o los televisores inteligentes de marcas como TCL, Hisense, Philips y otras más. Pero, ¿qué ventajas tiene Google TV sobre Roku TV? A continuación, vamos a hablar de algunas como la interfaz. Google TV tiene una interfaz más moderna y personalizada que Roku TV. Se basa en la inteligencia artificial de Google para recomendar contenidos según los gustos del usuario, agrupándolos por categorías y servicios. También permite crear perfiles para diferentes usuarios. Por otro lado, Roku TV tiene una interfaz más simple pero funcional, que muestra las aplicaciones instaladas y algunas sugerencias generales. Y aunque funciona muy bien, he de decir que en este 2023 ya luce algo anticuada. Otro aspecto son las aplicaciones. Google TV tiene acceso a aplicaciones más potentes que Roku TV, ya que cuenta con la tienda Google Play Store, donde se pueden descargar miles de aplicaciones y juegos compatibles con Android. Además, tiene integración con servicios propios de Google como YouTube o Google Fotos. Roku TV tiene acceso a unas 5.000 aplicaciones disponibles en su canal oficial, pero no cuenta con algunas populares como Star Plus, Deezer o Peacock. Otra ventaja más es en la búsqueda. Google TV tiene una ventaja clara sobre Roku TV en cuanto a la búsqueda de contenidos. Gracias al asistente virtual de Google Assistant, se puede buscar por voz usando el control remoto o un dispositivo compatible con Google Home. El asistente puede entender preguntas complejas y mostrar resultados relevantes según el contexto. También se puede buscar por texto usando el teclado virtual o el teléfono móvil. Y aunque Roku TV también permite buscar por voz usando el control remoto o la aplicación móvil, pero su asistente es menos inteligente y preciso que el de Google. También se puede buscar por texto usando el teclado virtual o el teléfono móvil. Otro aspecto más es la compatibilidad. Google TV tiene una mayor compatibilidad con otros dispositivos y ecosistemas que Roku TV. Se puede usar la función Chromecast para enviar contenidos desde el teléfono móvil, tablet o desde tu ordenador al televisor sin necesidad de cables ni aplicaciones tradicionales. También puedes usar la función AirPlay para enviar contenidos desde dispositivos Apple al televisor si se instala una aplicación compatible como AirScreen. Además, se puede controlar el dispositivo con otros dispositivos compatibles con Google Home. Por otro lado, Roku TV también te permite enviar contenidos desde tu smartphone, tablet o tu PC al televisor usando la función Transmitir o la aplicación oficial, pero no es compatible con la función Miracast de Google, lo cual la hace un poquito menos estable. Lo bueno es que también puedes controlar el dispositivo Roku con Google Assistant, Siri y Alexa. En conclusión, Google TV ofrece más ventajas que Roku TV en cuanto a interfaz, aplicaciones, búsqueda y compatibilidad. Es un sistema operativo más avanzado e inteligente que aprovecha las capacidades del ecosistema de Google para ofrecer una experiencia personalizada y versátil al usuario. Por eso es una excelente opción para disfrutar del streaming en 2023. Tenemos que ser sinceros y reconocer que Roku se está quedando atrás en algunos aspectos, pero eso no quiere decir que sea una mala opción. Roku sigue siendo el favorito de muchos, por eso en un próximo video hablaremos de las ventajas de Roku sobre Google TV. Recuerda que si hasta este momento tienes alguna pregunta, puedes dejarla en un comentario. Ahora no olvides suscribirte a mi canal y dejar tu like. Solo recuerda lo importante, yo soy Luquín, hasta la próxima. Ahora ve a ver este video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.